Regresas al final, sin importar el tiempo que pasó Y estás en otra piel, más fiel que la anterior Y vuelves otra vez, como si comenzaras a vivir ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó? ¿Por qué te alejó de mí? Tengo tu corazón, y todo sigue igual como fue ayer El cuerpo del deseo, de todo el museo, estás aquí El cuerpo del deseo, es todo lo que quiero, cuando yo me entrego El cuerpo del deseo, te tomo y te poseo, en busca del amor que tengo junto a ti Y vuelves otra vez, como si comenzaras a vivir ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó? ¿Por qué te alejó de mí? Estoy un gringo, de la memoria donde te perdí Me busco el recuerdo que tengo como un sueño, que me hace vivir El cuerpo del deseo, es todo lo que quiero, cuando yo me entrego El cuerpo del deseo, te tomo y te poseo, en busca del amor que tengo junto a ti Vuelves otra vez, como si comenzaras a vivir ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó? ¿Por qué te alejó de mí? Tu eres mis noches sin consuelo Los días que cuento hasta el final Si te entrego mi amor ya lo sufrirás Tu cuerpo desnudo en el espejo Te espera para poderte armar Ese día llegará ya que lo verás Tu eres el cuerpo del deseo Soy la carne, el hueso, entiéndelo Mi fruto perdido del amor No existe un pecado entre tu misión Si bebo un bocado de tus besos Mis labios son dueños de tu sabor Seguro me pierdo en la pasión Tú puedes controlar esa sensación El cuerpo del deseo Si pruebas mis besos tendrás mi veneno El cuerpo del deseo La goce y caliente azúcar y duelo El cuerpo del deseo Sus labios al diente recorren mi cuerpo El cuerpo del deseo Soy la fantasía que nos dan tus sueños Mis lágrimas corren por mi alma Déjame entrar en tu cama Tus noches se brillen de gris Solo un beso, déjame sufrir Tus días se convierten en años Porque yo ya no te tengo aquí El cuerpo del deseo Si pruebas mis besos tendrás mi veneno El cuerpo del deseo La goce y caliente azúcar y duelo El cuerpo del deseo Sus labios al diente recorren mi cuerpo El cuerpo del deseo Hoy la fantasía que nos dan tus sueños Tus sueños El cuerpo del deseo Mi cuerpo de sed no respira Tu cuerpo El cuerpo del deseo Tú eres mi vida Tú estás en mi sueño El cuerpo del deseo Tú eres el cuerpo Tú eres mi vida El cuerpo del deseo Si pruebas mis besos tendrás mi veneno El cuerpo del deseo La goce y caliente azúcar y duelo El cuerpo del deseo Tus labios al diente recorren mi cuerpo El cuerpo del deseo Hoy la fantasía que nos dan tus sueños